La fiesta llamada Carnaval o Carnestolenda probablemente se deriva de las Saturnales Romanas durante el Apogeo de Roma y su similitud radica en la fecha de celebración por los alborotos y licencias populares que le caracterizan. El carnaval de Campeche deviene de 1582 cuando Guillén de las Casas era capitán general y gobernador de Yucatán. Era muy alegre y de costumbres muy especiales y entonces él hace los carnavales de Mérida y Campeche. Viene la guerra de castas ya muy posterior en el siglo XIX y suprimen el carnaval en la ciudad de Mérida. Campeche no, Campeche continúa con los carnavales, o sea que es el único ininterrumpido. Únicamente tuvo una interrupción en Campeche en 1812 o algo así. Entonces jugando un grupo de muchachos y de muchachas, uno de los muchachos de mayor penetración entre todos ellos, se intentó subir a la azotea, se cae y se muere. Entonces suspenden el carnaval de Campeche en 1812. Pero a decir de otros investigadores, el carnaval campechano aún se debate entre ser o no el más antiguo del país. Yo no estoy de acuerdo de señalar que el carnaval de Campeche es el más antiguo. Históricamente tenemos referencia que en 1586 hay un permiso para la creación de una fiesta de carnaval en Campeche. Pero si hacemos un análisis muy riguroso, tendríamos que señalar que si se da un permiso en Campeche también se tiene que dar en Mérida, porque el que otorga el permiso es el gobernador de Yucatán que se encuentra en la ciudad de Mérida. Pero sin entrar en polémicas con las personas que señalan que es el más antiguo, es un comentario que yo respeto. Yo no estoy de acuerdo. Y bueno, en Campeche hay dos vertientes, los que opinan que es una tradición que es la más antigua de todo México. Y hay las personas que se abocan más a fuentes documentales y comentan que no hay un documento que diga esto. Aunque sí hay algunos datos y bueno, finalmente la forma en como se desarrolla este evento en la actualidad, pues nos da un poco la pauta de que sí tiene muchísimos años de antigüedad, aunque en algunos periodos se haya suspendido por determinadas causas, sobre todo los hechos históricos. Entonces, pues yo creo que podemos quedarnos con la idea de que sí es el más antiguo, que es una idea más romántica. Y que bueno, finalmente eso nos da la pauta para seguir teniendo actividades muy importantes. ¡Gracias!